Pues seguimos con la acción, nos vamos al siguiente combate, un combate yo creo que muy interesante porque vamos a ver en acción a dos ex campeones del mundo del peso medio, uno del consejo, el otro de la WBO Hacini Cherifi, un hombre que ya está dando los últimos coletazos en su carrera profesional y se va a enfrentar a Félix Sturm en un combate a ocho saltos, Félix Sturm, un Gil que tan solo tiene una derrota y fue ante Oscar de la Hoya por el título mundial de la WBO, un combate en el que para muchos Félix Sturm incluso mereció la victoria pero los jueces se lo dieron a de la Hoya y aquí tienen a Hacini Cherifi, este hombre de 37 años, 35 victorias, 9 derrotas, un nulo de las 35 victorias 20 caos, ha sido campeón de Francia, campeón de Europa y campeón del mundo del consejo mundial de boxeo bien es cierto que ese título tan solo le duró una defensa, porque luego lo perdió en combate de revancha ante Keith Holmes pero bueno ahí está su palmarés, un hombre que ha sido muy fuerte, más bien tosco técnicamente pero que ha sabido explotar al máximo sus condiciones físicas para haber tenido una carrera realmente brillante lo que pasa que ya en el último combate que le dimos ante Frank Mezach, pues desde luego estuvo muy triste Hacini Cherifi incluso pues dijimos que hasta debería pensar en la retirada porque no es ni mucho menos el boxeador que en su día brilló pues allá por mediados de los 90 y ahí tienen a Félix Sturm, este boxeador es campeón del mundo de la WBO ahí ven el récord de Hacini Cherifi, este combate va a 8 saltos, 73 kilos, un 80, Cherifi de 37 años este guerrero ya en, bueno pues esos últimos coletazos de su carrera profesional nosotros le dimos en directo esa última derrota de Hacini Cherifi cuando perdió con Frank Mezach incluso dijimos, aunque estuvo a punto de ganar al final por KO, pero le vimos tan triste, tan acabado, tan apagado a Hacini Cherifi que llegamos a comentar que lo mejor que podía hacer era retirarse porque está arrastrando un poco su nombre y su gloria esos triunfos del pasado, esas grandes batallas que ha vivido y desde luego aquí el gran favorito es Félix Sturm, ahí ven ese récord, 21-1 con 9 caos ex campeón del mundo de la WBO, quitó lo que ganó a Héctor Velasco, lo defendió con éxito ante el español Rubén Barón y después lo perdió con Óscar de la Hoya en Las Vegas en un combate en el que para muchos debió ganar incluso a los puntos Félix Sturm un boxeador, Félix Sturm que fue un brillante amateur, aunque ahí lo hacía con el nombre de Adnan Katic Heinrich Mumert el árbitro combate entre dos pesos medios de lujo, a ocho asaltos Hacini Cherifi, ex campeón europeo, ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo se enfrenta al alemán Félix Sturm, un boxeador que ha sido campeón del mundo de la WBO título que perdió ante Óscar de la Hoya a los puntos, un combate muy polémico, para muchos Félix Sturm mereció la victoria esa es la única derrota que tiene Félix Sturm, un boxeador muy técnico, que fue en su día un gran amateur aunque boxeaba con el nombre de Adnan Katic el amateur fue campeón de Alemania, en dos ocasiones campeón de Europa, olímpico en los Juegos de Sidney 2000 una carrera brillante en el campo amateur, profesional desde el año 2001 y desde entonces pues obtuvo esos títulos intermedios, campeón de la IBF Junior y después campeón de la WBO, campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso medio al derrotar a Héctor Velasco en 2003, hizo una defensa a los puntos, ganó claramente al español Rubén Barón y después perdió el título ante Óscar de la Hoya en ese combate polémico desde entonces ha hecho un combate, ha ganado a los puntos a Robert Fraser, el americano con título intercontinental de la WBO un 82, 73 kilos y medio, Félix Sturm un buen boxeador, muy en línea, muy técnico no es un gran pegador, pero es un público muy buen boxeo muy ortodoxo, muy de escuela ante Jacini Cherifi, este veterano de 37 años 35 triunfos, 9 derrotas, un nulo de los 35 triunfos, 20 por KO un boxeador físicamente muy fuerte y que sin tener unas grandísimas condiciones pues ha tenido una carrera de mucho mérito pues yo creo que por ese esfuerzo, por esas ganas, por ese afán que ha tenido siempre, es un hombre que ha dado la cara en sus grandes ocasiones pero que, como ya hemos dicho le vimos muy gris, muy apagado en su última derrota ante Frank Message combate que dimos en directo en su día y a pesar de que en el décimo asalto estuvo a punto de denoquear a su rival incluso lo derribó pero durante el combate, durante esos 10 asaltos del campeonato de Francia del peso medio pues dio una impresión muy triste Hacini Cherifi, bueno, pues el que le haya visto como nosotros en sus días más de gloria a mediados de los 90 pues se dio cuenta de que era un boxeador que bueno, pues que estaba dando sus últimos coletazos en su carrera deportiva combate importante para Félix Sturm que sigue ahí arriba incluso pues se habla ya de una posibilidad obviamente si gana Hacini Cherifi de enfrentarse a Félix Trinidad Félix Trinidad que por supuesto en su día ganó a Hacini Cherifi en un combate en 2002 con el cuarto asalto ganó Félix Trinidad es uno de los posadores que ha ganado a Hacini Cherifi ahí tienen al francés a este veterano de 37 años de Lyon obviamente tiene experiencia no es el que era pero obviamente pues sigue teniendo peligro como demostró ante Missas en ese último asalto donde con un solo golpe estuvo a punto de noquear al rival no se le vio fresco durante esos asaltos pero luego es un hombre obviamente muy fuerte buena derecha ahí de Félix Sturm precisándola bien al alemán el púgil del Eberkusen cuando acaba este primer asalto ahí le ven al alemán excelente púgil amateur con ese nombre de Hernán Katic que venció en 2003 pues muy claramente a Rubén Barón ahí tienes izquierda abajo izquierda arriba buen detalle técnico de Félix Sturm el mejor golpe de asalto fue precisamente esa derecha bien colocada precisa de Félix Sturm combate a ocho asaltos interesante no es normal tampoco que en un combate sin título en juego se midan dos boxadores de la categoría de Cherif y de Félix Sturm dos ex campeones mundiales Cine Cherifi fue campeón de Francia en el 95 por primera vez en el peso medio campeón de Europa en el 96 ganó a Alexander Seyshef hizo dos defensas exitosas ganó a Franco Sobot y ganó en el 97 a Neville Brown en Inglaterra en una auténtica batalla tremenda ese combate ante el duro pegador británico Neville Brown hizo un campeonato del mundo del consejo pero perdió ante Robin Reed hizo el campeonato del mundo del peso medio y ganó a Keith Holmes en Francia aunque bueno también ha resultado un tanto polémico título que después perdería ante Keith Holmes en combate de revancha luego tuvo la oportunidad en 2000 de hacer otro título del mundo el de la asociación pero perdió a los puntos con William Jopi también un magnífico boxador que bien está ahora boxando Félix Sturm y en 2001 tuvo otra oportunidad de hacer el título del mundo de la W ante Harry Simon con el que perdió también a los puntos por lo tanto es un hombre que ha hecho cuatro mundiales tan solo ganó uno las otras veces pues perdió el título pero tiene esa experiencia del disputado cuatro mundiales de los grandes de los importantes bueno el último fue de la W que quizá pues tenga menor identidad pero fue ante un gran boxador también como es Harry Simon y desde entonces pues un tanto triste su carrera perdió con Howard Eastman intentando de nuevo el europeo perdió también con Brian McGee con un título de estos extraños de la IBO perdió el título de Francia ante Frank Mesash y de ahí que decíamos que quizá por lo mejor para Cassini Cherifi era ya retirarse a sus 37 años aunque quizá hoy está dando mejor imagen que en su combate ante Frank Mesash se le está viendo mejor porque ese día nos dio una imagen muy muy triste muy gris Cassini Cherifi lo que pasa que hoy en vez de tener enfrente a Frank Mesash que es un boxador normalito de Francia pues tiene a Félix Sturm que es uno de los mejores boxadores que hay en Europa eso está claro pero si le estamos viendo algo mejor a Cassini Cherifi ante ese boxeo serio ordenado pulcro ortodoxo que siempre ha caracterizado a Félix Sturm el de 25 años que no es un gran pegador tampoco es de los que busca el KO pero que le gusta trabajar esos asaltos y ganándolos muy bien ahí con esa derecha primero arriba después con el uppercut también buscando ahí el mentón de Cassini Cherifi boxea muy bien Félix Sturm es un hombre técnicamente muy bien trabajado tiene ese boxeo bastante vistoso para ser un boxador así de larga distancia boxador más técnico intentado apretar los dientes Cassini Cherifi trabajando con el llave el alemán y luego muy rápido con esas contras de derecha Félix Sturm ante un Cassini Cherifi que obviamente pues él siempre ha sido un guerrero un auténtico trabajador del cuadrilátero un campeón de clase obrera entiéndanos la expresión Cassini Cherifi no era un superdotado sino un hombre que se lo ha trabajado todo muchísimo ahí le están trabajando esa inflamación ligera de Félix Sturm no han repetido ese buen trabajo con el jab de izquierda del alemán un jugador que comete muy poquitos errores Félix Sturm la única derrota que tiene en su carrera fue ante Oscar de la Hoya y muy discutida es la única mancha que hay en el palmarés de Félix Sturm nos vamos al tercero de este combate programado a 8 interesante desde luego en el que bueno pues hasta el momento se le está viendo mejor a Félix Sturm algo que bueno pues entra dentro de los planes más rápido su única derrota ante Oscar de la Hoya a Félix Sturm y aún así mucha gente pensó que ganó el alemán a Oscar de la Hoya ese día que perdió su título de la WBO mueve la cabeza mueve la cintura ahí Félix Sturm bloqueando ahí los golpes que le lanza el francés de Lyon buen jug de izquierda abajo la izquierda arriba ahora en crochet muy bien el crochet de izquierda está haciendo muy buen trabajo con esa izquierda adelantada Félix Sturm aunque también luego busca esas contras de derecha bueno el uppercat izquierda preciso ahora Félix Sturm sin desperdiciar munición sino que cuando tira los golpes llegan muy bien con esa derecha quizá los reflejos de Cherifi ya no son lo que en su día fueron como vimos en su combate ante Message bueno la percata derecha y creo que Félix Sturm está empezando a a dominar el combate ahora de una manera mucho más clara que en los dos primeros episodios ha empezado a aumentar ahí el ritmo buena la izquierda abajo de nuevo de Félix Sturm que está buscando esos clubes de izquierda en cada una de sus combinaciones creo que inteligentemente va avanzando el alemán siempre con la guardia alta bien cerrada ese paso lateral de nuevo toca con la izquierda abajo está boxeando muy bien Félix Sturm la verdad que es un hombre que tiene un boxeo vistoso sin grandes adornos sino todo muy sobrio pero muy bien seleccionados esos momentos cuando lanzan los golpes no desperdicia energías ni mucho menos Félix Sturm y además con un porcentaje de acierto altísimo en este asalto prácticamente golpe importante que tira golpe que llega la izquierda abajo y Cherifi que se va a la lona ha tirado esa izquierda abajo ha soltado el protector bucal el francés no, no, no no se levanta dice que que no se levanta Jacini Cherifi esa izquierda que lanzó abajo Félix Sturm muy bien el alemán me ha encantado en este combate ha estado francamente bien y Jacini Cherifi pues que que podemos decir pues a mi personalmente me da me da pena porque creo que es un hombre que debería ya retirarse porque un hombre que ha estado en lo más alto siempre de una manera muy muy trabajada aunque quizá pues ese combate con Keith Holmes pues no, no bueno pues luego tuvo que haber revancha pero él ha sido campeón de Francia ha sido campeón de Europa ha disputado mundiales siempre dando la cara ha protagonizado combates francamente buenos ahí tiene esa izquierda buscando la zona hepática de Jacini Cherifi la clavó ahí Félix Sturm un poquito por dentro un golpe realmente efectivo como van a poder ver ahí la mete muy bien pinchazo ahí a la zona hepática de Jacini Cherifi que se viene abajo bien colocada bien precisada esa mano ese hook de izquierda de Félix Sturm hombre la verdad que ahí al que le agarren con esa mano abajo pues se cae eso es obvio pero Jacini Cherifi pues es un boxador que ya no no tiene horizontes ¿dónde va a ir Jacini Cherifi? ya no está para campeonatos de Europa incluso de Francia porque le vimos perder en esa noche triste ante Frank Mezás pues bueno pues quizá lo mejor no queremos privar a nadie de su fuente de ingresos y de su puesto de trabajo pero claro el boxeo es un deporte en el que llega un momento pues que puede llegar a ser hasta peligroso prolongar la carrera excesivamente y creo que Jacini Cherifi pues sería muy triste verle postergado a un papel de oponente de rival de segundón de trotamundos de jornalero del ring y quizá pues lo mejor es dejarlo con sus triunfos con su palmarés incuestionable que ahí está y yo particularmente pues creo que debería tomar esa decisión Jacini Cherifi ya la debería haber tomado cuando perdió con Frank Mezás en febrero de este mismo año y Félix Sturm pues ha estado francamente bien se habla de una posibilidad de enfrentarse a Félix Trinidad esas son palabras mayores por cierto ha ganado a Jacini Cherifi en un asalto menos que Félix Trinidad Félix Trinidad le ganó en cuatro Félix Sturm le ha ganado en tres yo creo que la espina de Óscar de la Hoya siempre la va a tener también ahí el alemán y realmente pues lo ha hecho muy bien Félix Sturm no podemos decir otra cosa consigue su vigésimo segunda victoria en el campo profesional tan solo esa derrota con de la Hoya cuestionada que obtiene su décimo triunfo por KO no es un noqueador normalmente Félix Sturm pero precisó muy bien esa mano a bando pues la victoria para Félix Sturm que ha hecho un buen combate nos ha gustado el alemán